¿Qué es el caso de la comisaría? La comisaría que cuida a un familiar que tiene viviéndose en una vivienda cercana al inmueble de ellos, dentro del predio de la chacra. Cuando esta señora sale de la parte externa ya para dirigirse a esa vivienda, en forma imprevista, se hacen presentes cinco personas, todo sexo masculino, con el rostro semicubierto, usando guantes, uno exhibiendo un arma de fuego, otro, los restantes de arma blanca, bueno, amenazan a los que estaban presentes, los maniatan, los maniataron, los reducen, opone cierta asistencia el propietario de la chacra. Y una vez que ya los maniataron, empiezan a revisar todo lo que es el inmueble, pero fueron a lugares precisos, porque se presume que contaban con información, porque fueron al lugar donde estaban las cajas fuertes ubicadas, uno en una especie de oficina que tiene él y otro en la habitación matrimonial. Y bueno, lograron apoderarse de una suma importante de dinero. Más que nada fue la exigencia del dinero, también agresiones verbales, bueno, físicamente lo único que por ahí forcejeó fue el señor, el señor Brevi. ¿De qué edad más o menos el señor? El señor tiene aproximadamente 80 años. Una pareja de abuelos, prácticamente. Una pareja ya mayor de edad, sí. ¿La señora resultó herida? No, no, la señora no puso resistencia para nada. Mucho susto, ¿no? Más que nada sí, porque cuando llamó al comando, llamó en una situación de bastante estrés, estaba muy alterada. ¿En qué podrían movilizarse los sujetos estos? Ellos no escucharon nada. Se vieron que llegaron caminando, corriendo en este caso, y cuando se retiraron también no escucharon ruido de motor de un auto, moto, no escucharon nada. Y bueno, cercano también está el destacamento de seguridad vial, que tampoco vio ninguna actitud anormal, ningún vehículo que resultara sospechoso, así que estamos trabajando, porque en el lugar también contamos con la colaboración de otras unidades, la unidad 56 y precisamente también el cuerpo de seguridad vial. Se hizo todo un recorrido por el sector, también se hizo un rastillaje. Hoy en la mañana, en este momento, están realizando un rastillaje contando con la presencia de la sección CANE, que está acá en Achen, para ver si podemos lograr algún elemento de importancia o algún indicio o información de importancia para la causa. Hoy en la mañana, en este momento, están realizando un rastillaje contando con la presencia de la sección CANE, que está acá en Achen,